Les voy a robar una parte de lo que saquen. ¿Estás loco? Hay tres que están en el banco, otros que están agarrando la plata que les llega. Joaquín, ¿no podés hacer eso? Bueno, yo voy a estar justo en el medio. ¿No viste lo que son capaces de hacer? Sacándoles una parte. No, no hay manera de que se den cuenta. ¿Podés vender esta casa si necesitas plata? ¿Para qué vas a hacer eso? ¡Puta que lo marió! ¿Qué pasó? Encontramos un caño que no tiene que estar ahí. ¿Qué? ¿Un caño? Sí, un caño de agua, grande. No puede haber un caño ahí. ¿Qué dices? Justo en el medio apareció el caño. Justo, justo en el medio. ¿Qué pasó? ¿Dublamos antes? La tubería tiene que ser esta de aquí. No hay otra. Entonces, hicimos esto. ¿Dos metros antes doblaron? ¿Cómo mierda se equivocaron? ¿Qué medidas métricas tienen en España? ¡Basta, canario! Sí, tiene que ser, ¿eh? Apenas los tocamos, por suerte. Es una puta madre. ¿Cuánto tiempo perdido? Un día. ¿Nos llegamos a pasado mañana? Hay que corregir varios metros y hay que dejar 10 centímetros el techo para poner la carga. Nos olvidamos de entrar el sábado, ¿eh? Lo pasamos para el domingo y entramos más temprano. ¿Qué te pasa, vos? Ahora todo va a salir bien, vas a ver. Todo pasa por algo. Sí, por Marte y Saturno nos equivocamos. Si trabajamos cuatro horas más por día, lo recuperamos, ¿eh? ¿En serio? Nos queda otra, zurdo. Empiecen a corregir. Vamos. Mirá esto. ¿No soy un genio? ¿Me podés decir qué mierda me querés decir? En vez de usar esos carritos de mierda con rueditas, usamos esto. Entra más. Menos ida y vuelta, menos tiempo. Si se vuelca, no se cae nada adentro. Le ponemos un arroyo y le probamos. Dale. Entra más. , entonces... Un embarazo adentro. ¿En serio? ¡Suscríbete! 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 Ya sé, boludo. Siempre hay que andar con cuidado. ¿Te parece que no tengo cuidado, John? Pasame la cinta. Mirá que aprende las cosas. ¡Ah! ¡Empequédame el zudo!